¿Qué más si te queman? Jans da full of my nigga JP en el beat ¡Tamasta! Todo el día en la casa yo esperando que me friera La tortilla y el jamón pa'l desayuno Tú chateando con tu amiga metida en el WhatsApp Parecía que no te importaba como uno Ahora te estás preguntando por qué la paso Hagueando en la discoteca con Willy y con Bruno Pero tú sola te buscaste a tu barro Como quieres discutir y ahora yo miro pa' Netuno ¿Qué más si te queman? Deja si te dejan Suena si te suenan Si te la hacen tú la haces pa' atrás ¿Qué más si te queman? Deja si te dejan Suena si te suenan Si te la hacen tú la haces pa' atrás Si sientes que no te quieren pa' na' Y tu pareja no te valora No tienen ya que discutir más na' Toma el consejo que te voy a dar Sigue pa'lante que tú vas a encontrar Una que la atención te va a prestar Cuando la otra quiera regresar Camble con tus manos que tu cara te ocupan ¿Qué más si te queman? Bendita Deja si te dejan Bendita Si te la hacen tú la haces pa' atrás Que más si te queman Deja si te dejan Deja si te dejan Suena si te suenan Sí te la hacen tú la haces pa' atrás Yo, yo, ya tú saben to' que hable lo ver verdadero iluminado por dios Crazy Killer, algo comercial, you know DJ Keman, Jans da Full Loma y Nia Buster Hicks, DJ Refnz, JP en el beat, you know Toda la cuadrilla, Rulas, Caraíto, Pretiño Domini, Chichoman 507, La Vaina Tan Hot Luigi Flow Miami, DJ Nova Joel Fachantaine, Eugenio Willy Bones Gracias por ver el video.